Música Doctor Carlos Luna, nosotros de verdad tenemos 30 arrogantes, pero queremos dejarlo aquí plasmado Primero, universidad pública para los muchachos que se gradúan y que no pueden estudiar Y que cuando van a buscar un cúmulo en la universidad pública, no hay cúmulos Extensión de la universidad pública hacia los colegios de Atalaya y de toda Cúmuta Porque miren, nosotros nada de envidiar los costos universitarios Porque acá nos traen unos colegios excelentes, excelentes Que se pueden hacer extensiones de la universidad hacia estos barrios, hacia estas comunas Y se le da oportunidad a la gente para que estudie Una tercera propuesta Doctor, generación de oportunidades para la gente Pero ¿cómo lo van a hacer? Que la pregunta es ¿cómo lo harán? ¿Cómo le van a generar una oportunidad a la gente? Doctor, lo recibimos con un buen aplauso que estamos haciendo Algunas de las soluciones reales que tenemos Como el tema del predial, por lo menos El predial que hace 4 años quedó mal hecho en el universo ligado Y el avalúo no quedó bien hecho Que aumentó 2, 3 y hasta 4 veces y se le dio un problema a la gente para pagarlo Es más, todavía no pueden pagar ¿Qué hemos entendido que hay que hacer y qué vamos a hacer? Que hay que bajar el predial Por lo menos, por lo menos, acuerdan un año y medio Eso es cierto Pero vamos avanzando en que se aterriza la realidad El avalúo que se hizo Esto es posible y lo vamos a hacer Pero los recursos para transformar a Cúcuta No van a ser solamente el predial Primero, Guiglia va a invertir el 30% Como lo dice la otra vez En esta ciudad Van a haber mayores recursos para obras de comunidad-gobierno Van a haber mayores recursos para que nos ayude el tema de seguridad Van a haber mayores recursos en la ciudad para poder trabajar en este equipo Es que lo bueno de esta propuesta de las soluciones reales Es que es un equipo Es que Guiglia y yo vamos a trabajar de la mano Vamos a presentar los proyectos al gobierno nacional para traer los recursos Un gobernador y un alcalde trabajando de la mano Para tener soluciones reales para todos Muchas gracias, Guiglia Magno Guiglia, con mucho esfuerzo de no ser ingeniero civil En la Universidad de Francisco para Santander Y la verdad que hay que reconocer De que en su gobernación 2008-2011 Hizo una buena gestión Y ustedes tienen que estar preparados Para todo lo que han hablado Y van a seguir hablando de ello Que ya casi porque ya no es el genio Es mentira Es una estrategia de los enemigos De los incapaces Que no quieren que llegue una persona a la gobernación nuevamente Como Guiglia Miamisar Uno de los proyectos que tiene el gobernador Guiglia Miamisar Es la jornada única escolar Y estoy convencido de que el Guiglia es elegido Con un triunfo contundente el 25 de octubre Se va a instaurar la jornada única escolar En todo el norte de Santander Esto es una solución real y es mentira Lo estamos inventando de mucho menos Porque existen los recursos Y existen la gana y la voluntad política De un alcalde de un gobernador amigo Y quiero que Guiglia que está en este momento En los patios Escuche este IVA Que usted va a dar por la fórmula ganadora Cuando yo termine decir la fórmula Ok, pero un IVA que lo escuche Guiglia En los patios que está en este momento Que IVA Nuestro próximo alcalde Carlos Luna Nuestro concejal Aníbal Mojica L12 Nuestro gobernador Guiglia Miamisar de Moro Que Viva Así es Con el favor de Dios Y la voluntad del pueblo Que son ustedes Los que quita y ponen el diente Nuevamente que Dios los bendiga Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!